Un gigante ya Ahora sí te pita como en helada Sí, te pita como en helada Sí, te pita como en helada Yo siempre voto eso Yo siempre lo voto Yo siempre lo voto Para que le llegue Tenía que dámelo Era Era dame lo que tenía que hacer Para que muera en ese mismo instante Diablos Se descuida con ella Ella Se descalgo Se descalgo Ya que llegue el vaina por dos Te descalgo Va a cantar papi rico tú Tranquilo que yo le espero el dos por dos aquí Tranquilito, tú sabes, un corrito sano Pues tú sabes que yo no le paro Tampoco Tampoco Y es que tú piensas que yo no tengo como matártelo El tiro de moquetero El tiro de moquetero El tiro de moquetero El de qué Tú no tienes más nada que hacer Gracias, gracias Faltan seis Faltan cinco Faltan cuatro Faltan tres Falta uno Y ya Lo estoy esperando Esperando lo que estoy Esperándolo Si tú crees que yo no tengo como pararte ese combito fácil Un combito tan simple como ese Está feo Mírala ahí Tira de perro ¿Dónde están? Le espero ¿Dónde están? Dí que es el como Si Ah, míralo ahí Esa era la que yo estaba esperando La estaba esperando a ella Eso era la que yo estaba esperando ¿No viste la que yo estaba esperando? Ay, ay, ay ¿Y tu torre cómo está? Ey, me hizo esta Tento a chistes Y esta me le bajó un bollo yo Pero el diablo Yo no sabía que te era tan duro Loco, no vengas con eso Que tú me vas a romper el culo No vengas con eso Que tú me vas a romper el culo Vamos, tenebra Tene, 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 tene Tene, tene, tene 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 Vamos a ir y ya Le tiro esto para que se den conformen Y le doy con esto para que se compre un chorro ¡Qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo soy! ¡Qué loco! ¿Qué? ¿Y el de misil loco? Por el misil, si no yo tuviese ganado Como tirar misil ¿Qué pendejo? ¡Qué pendejo! ¿Dónde tú? Dí que la tiro a la mera cartera Otra, otra, otra Mira aquí ahí Y todo eso está grabado Mira